Reciclar a toda costa es el título de la campaña que han lanzado la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Ecoembes para concienciar de separar en origen y con la influencer Verónica Díaz como embajadora. Es una acción destinada a concienciar a los ciudadanos de la necesidad de separar en los residuos los envases para así luego poder llevar a cabo el compromiso que se tiene con el reciclaje, con la economía circular y la sostenibilidad en nuestra comarca. Esta campaña se ha diseñado para su difusión a través de Instagram y de la cuenta costabelsol.eco y consiste en una gincana digital en la que los participantes tendrán que subir stories reciclando envases, papel o cartón o reutilizando algún residuo. Además se van a sortear 10 patinetes eléctricos y Verónica Díaz difundirá vídeos de concienciación a través de sus cuentas de Instagram, Familia Coquete Social y Moda Yuskoko. La campaña, ya lo han dicho, tendrá tres pilares. Una campaña de sensibilización con Verónica como protagonista, unas acciones digitales con premio y además un acto de cierre con la presencia también de Verónica y de otros asistentes locales. El acto de clausura se celebrará el 15 de junio en las terrazas del Puerto Deportivo de Marbella, un evento lúdico y cultural en el que se entregarán los premios, en el que cuatro artistas locales pintarán en directo su particular visión sobre la economía circular y donde Verónica Díaz entregará también un artículo único que ha diseñado para esta campaña.